Bienvenidos a mi canal, hola yo soy Alberto Vargas, estoy de regreso. El viernes pasado no hubo video porque tuve una complicación con el tiempo para poder grabar, yo siempre grabo antes de ir al aire en la radio y entonces me descuadré el viernes pasado. Usualmente no pasa, pero el viernes pasado por una situación que tuve pues el tiempo se me descuadró y no pude traerle video. La semana pasada, el fin de semana pasado empezó a discutirse la posibilidad de retornar a clases con un modelo, a los salones de clases con un modelo de semipresencialidad o sectorizar la presencia de los estudiantes en los salones de clases dependiendo el nivel de positividad en cada región, digamos en el Cibao, en el sur o por provincia. Fue más o menos lo que planteó el Ministerio de Educación y las autoridades de salud. Hay muchos países que han tomado la decisión porque existe bastante evidencia ya de que el coronavirus casi no afecta a los estudiantes y de que tenerlos trancados en la casa ociosos y con la educación a distancia ni es tan efectivo, ni es tan provechoso para la salud mental de los estudiantes, sobre todo aquellos que están en la adolescencia y o entrando a la adolescencia. Eso ya hay suficiente evidencia. Y muchos países han decidido, han ido decidiendo, ir levantando las restricciones. Casi todos los países de Europa, las clases han continuado, se detuvieron por un tiempo y se levantaron. Creo que con este juidero que ha habido ahora, en algunos países pues tomaron la decisión de suspender clases presenciales, pero en otros tantos las clases han continuado. El problema de las clases es que muchos padres tienen en los colegios un lugar donde ellos, mientras trabajan, pues sus hijos están cuidados. Los colegios no son guarderías, ni es el propósito de los colegios ser el almacén de cuido de los hijos de los demás, pero esa es la realidad no solamente de República Dominicana, sino de casi todo el mundo en este contexto en el que se vive en el siglo XXI, donde padre y madre trabajan y no tienen necesariamente quién les cuide los niños. Y ha sido algo que he estado discutiendo. Hay una campaña que plantea todo lo que está abierto y los colegios no. Y tal vez mucha gente no sabe la crisis económica por la que está pasando el sector de colegios privados. Aquí en muchos barrios y muchas zonas del país, pues hay una gran cantidad de colegios y muchos padres, por la imposibilidad de poder acompañar a sus hijos adecuadamente en su formación, o sea, en las clases porque tienen que trabajar, pues decidieron por no inscribir a sus hijos en el colegio, porque tampoco le estaban viendo ningún resultado. No defiendo esa decisión, pero la entiendo. No creo que sea la mejor decisión. Yo creo que lo ideal habría sido inscribirlo en las escuelas públicas y los programas estos de educación a distancia, que tampoco es que esto ha sido la gran panacea. Esto nada más ha servido para los dueños de canales y de emisoras que se están embolsillando miles de millones de pesos. Y no se ha medido todavía la efectividad, ni se atreve nadie a decir qué tan efectivo ha sido esto de aprendamos en casa. Es muy bonito, muy romántico, todo lo demás, pero ciertamente aquí nunca se discutió, ni se planteó, ni se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer un programa híbrido, de por lo menos hacer un piloto de ver cómo funcionaba. No, sencillamente aquí se hizo lo que el faraón Orquídeo Furcal decidió sin consensuarlo con absolutamente nadie y ahí tenemos este negocio que ha sido bastante bueno también para unos cuantos productores que están cobrando 32 millones de pesos mensuales por producir y grabar las clases a distancia. Dios los bendiga, qué bueno que les va bien, no me meto tampoco con lo que otros se gane. Pero volviendo al tema de los colegios, en la zona oriental, en Santo Domingo Este, han tenido que cerrar una cantidad enorme de colegios. Yo tuve conocimiento de la información de que nueve colegios tuvieron que cerrar en la zona oriental porque se le hacía insostenible mantener a los profesores y el personal pagos cuando prácticamente la mayoría de la matrícula de los colegios no se inscribió. Y económicamente eso se hace inviable para los dueños de los colegios, muchos de ellos pequeños empresarios, profesores que se dedicaron a, comenzaron con una salita de tarea y fueron ampliando y terminaron teniendo un colegio de 200 o 150 estudiantes, que no es la gran cosa. Digamos, 100 estudiantes, que no es la gran cosa para un colegio y han tenido que cerrar. Y muchos padres que se han visto la necesidad de sacrificar la educación de sus hijos porque económicamente no tienen en cómo solventar los pagos de las mensualidades de los colegios donde estos están inscritos. Lo cierto es que hay una situación de conflicto y ahí entonces entran en juego las aves de Malagüero, los expertos en todos los temas, que dicen que no es el momento para volver a la presencialidad en la educación. En un país donde no hay, no se vislumbra en qué fecha se va a empezar a vacunar y donde evidentemente los últimos que serán vacunados serán los que tienen que ir a los colegios, pues junto con las estadísticas que ya existen de la baja letalidad que hay en el grupo etario que compone los escolares y también la baja tasa de contagio que también hay, no solamente de República Dominicana, sino de los países donde tienen los colegios funcionando y las escuelas también. Existen experiencias, vienen las aves de Malagüero, decir que no es el momento. Yo les pregunto a ellos cuándo va a ser el momento. Me gustaría escuchar cuál es su planteamiento, escucharlo así con la mente abierta, porque no podemos de golpe por raso cuando se hace un planteamiento para solucionar una crisis que ya está agravada profundamente en el sector educación, porque los estudiantes no están aprendiendo de manera adecuada, los padres están desesperados porque no tienen esa ventana de auxilio que representa que sus hijos estén en el colegio mientras ellos están trabajando. Repito, los colegios no son guarderías, pero la realidad del mundo de hoy implica que se asuman de esa manera y es algo que hay que entender. Entonces ahí llega la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, a decir que se oponen. Para la ADP es fácil porque la matrícula de sus miembros, todos, están en el sector público y ellos no han dejado de cobrar. La matrícula del sector privado, muchos de esos colegios o están en fase o están suspendidos, sencillamente fueron desahuciados porque los colegios no pueden pagarle, porque sus finanzas se han ido al carajo y es muy fácil para la ADP oponerse. Yo creo que aquí hay que pensar en todas las aristas del problema y hablar de manera abierta, honesta, que es lo que ha faltado aquí en este país, dialogar. Aquí cada vez que se tome una decisión que tiene que ver con esta mierda siempre es una imposición de alguien del Estado o de un grupo de personas que tienen un interés para hacer un negocio o seguir haciendo negocio. Y ya a un año de coronavirus, creo que es tiempo de que empecemos a replantear, a analizar todas las estrategias fallidas, que no han dado los resultados que se nos prometieron. Nos dijeron que esto iba a ser dos semanas y vamos para 52 semanas. Nos han dicho que este año íbamos a comenzar a ver vacunas desde enero y que la campaña de vacunación iba a ser en marzo y el gobierno no tiene ni siquiera idea de cuándo le van a entregar esa vacuna. Andan diciendo un bocagua de uno de los funcionarios del Estado, andan diciendo que las vacunas van a llegar ahora en marzo y ustedes verán, tú verás cómo en marzo aquí no va a haber vacuna. Pero nada, esa es otra discusión. Lo que debe de buscarse es la solución, no solamente para que los colegios puedan sobrevivir, porque tengo conocimiento y formación del sector que sobrevivirán los grandes, que tienen tal vez la estructura económica y financiera de poder aguantar este embate por el perfil de alumnos, socioeconómicamente hablando, que tienen y eso les puede permitir a ellos sobrevivir. Pero los medianos, pequeños, se los llevó el diablo. Nos vemos en un próximo video.